Hola, hola, mis queridos, muy buenos días, sean todos muy bienvenidos a la clase número 20 de español, ¿sí? Hoy nosotros vamos a hablar un poquito de algunos contenidos, ¿sí? Que son formas verbales hay y está, adverbios de localización espacial, ¿sí? Y también pronombres para tratamiento formal o informal, ¿cierto? Bueno, pessoal, estos conteúdos aquí son conteúdos de octavo, también conteúdos que pueden ser trabajados en el sétimo año, ¿no? Y por eso estamos ahí haciendo esta revisión de estos conteúdos para vocês do nono ano, ¿vale, galera? Entonces, adelante. Formas verbales hay y está. Utilizamos las formas verbales hay y está con sentidos distintos. El verbo haber tiene sentido de existencia de las cosas, ya el verbo estar tiene sentido de localización. Bueno, a ver, entonces, la casa de mi abuela está delante de la panadería, ¿cierto? Entonces, acá estoy teniendo una idea de localización, ¿está bien, pessoal? Entonces, aquí, idea de localización, ¿está? Localización física, localización espacial, ¿eh? Otro ejemplo, en mi barrio hay una cancha donde jugamos el fútbol. No mi barrio hay un campo donde a gente juega fútbol. Há un campo, existe un campo, ¿tá? Dica, siempre que yo pudiera sustituir esta palabra aquí por existe, ¿tá? Es porque ella está siendo utilizada en el sentido correcto, ¿tá? En el sentido de existencia de alguna cosa. Entonces, está para uso en el sentido de localización física, localización espacial de alguna cosa y haber o hay en el sentido de existencia. Mais un ejemplo. Mi escuela está al lado de una gran librería. Mais una vez aquí, estoy mostrando la localización espacial, el lugar donde está localizada la mi escuela, que es al lado de una gran librería. Mira que cuando utilizamos estar, ¿tá? Cuando utilizamos el verbo estar, en la forma verbal aquí de estar, ¿no? Olhe aquí en nuestros ejemplos. Está delante, está al lado, ¿tá? Suele siempre utilizar también, ¿tá? Se costuma utilizar también, un adverbio de localización espacial, ¿tá? Olhe aquí, a gente ya tiene dos ejemplos, ¿tá? Delante es un adverbio de localización espacial y también al lado es otro adverbio de localización espacial, ¿tá? ¿Tá bom, pessoal? Al fondo de, al lado de, delante o enfrente de, entre, encima o arriba, ¿tá? Está delante, ¿está debajo, está a la derecha o a la izquierda, está enfrente o delante y también está detrás, ¿tá bom? Bueno, pronombres para tratamiento formal. A ver, entonces, tenemos ahí los pronombres de tratamiento más utilizados en español entre las personas son tú y usted, ¿tá? Na España y también en una región bien específica de Argentina, en la región porteña de Buenos Aires, la capital, ¿no? Se utiliza mucho también el voceo, ¿tá? El vos, entonces, vos estás, vos sos, ¿no? Es una forma verbal más utilizada, una forma más restrita. En América Española, en general, a gente utiliza tú o usted. Tú para tratamiento informal, ¿tá? Utilizado entre personas que se conocen, que tienen intimidad entre ellas o con edades parecidas, ¿tá? Y también el usted para tratamiento formal, ¿tá, pessoal? Entonces, para tratamiento formal utilizado entre personas que no se conocen, que no tienen intimidad o con edades diferentes, ¿tá? Entonces, vamos lá. Tú es utilizado, por ejemplo, entre colegas de escuela, entre amigos, entre hermanos, ¿tá? O sea, entre personas que tienen una intimidad, que ya se conocen, ¿tá? Que ya tienen una ligación más íntima. O con edades parecidas. Puede ser que usted no tenga una ligación íntima con esa persona, pero usted es, por ejemplo, colega de sala, ¿no? Entonces, usted tiene una idade parecida con aquella persona. Entonces, en estos contextos, utiliza-se el tú, una lenguaje más informal. Entonces, pronome de tratamiento tú. Ya usted, él es más utilizado en contextos más formales de lenguaje. Por ejemplo, en relaciones profesionales, en relaciones entre doctor y paciente, o con personas que tienen idades diferentes, ¿tá? Y aquí yo quiero abrir un paréntesis, ¿tá? Que, en la cultura española, diferentemente de la cultura brasileña, en la cual a gente tiene, dentro de nuestra familia, a gente tiene mucha, mucho más afectividad, mucho más cariño, a gente hace cuestión de mostrar ese cariño, muchas veces, ¿no? No que los españoles no tengan, pero ellos mantienen un distanciamiento mayor con relación a las personas más velas. Por ejemplo, cuando yo voy tratar, conversar con un avó, con un tío más velo, con un primo más velo, y mismo con mis padres, que tienen una edad bien diferente de mi, yo trato de usted, ¿tá? Entonces, aquí que fica la observación, ¿tá? Apesar de ser familia, de usted tener un relacionamiento más íntimo, más próximo, ¿tá? Como son personas con idades diferentes, se mantiene ese grau de formalidad, se mantiene ese distanciamiento, esa hierarquía familiar, digamos así, ¿no? Entonces, el usted, para tratamiento formal, incluso dentro de la familia, cuando a gente va a conversar con los avós, con los tíos más velos, inclusive con nuestros padres, ¿tá? Es cultura del español utilizar usted para conversar con los padres, para se mantener ese respeto, ¿tá? Ese distanciamiento por la cuestión de la edad, ¿tá? Entonces, aquí, acá algunos ejemplos. Entonces, profesor, usted sabe cuando vuelven las clases presenciales, no, pero sus clases siguen virtualmente. Aquí, una conversa de profesor y alumno, ¿tá? Entonces, aquí, profesor y alumno conversando, notan que se mantiene ese distanciamiento, ¿beleza? Entonces, aquí, usted, pronome de tratamiento formal, ¿tá? Sus, pronome pessoal, también, cuando utilizo usted, utilizo sus, cuando utilizo tú, utilizo acá también el tus, ¿tá? Entonces, usted sus, tú tus, ¿beleza? A esta diferencia. Ahora, una charla, un bate-papo. Juan, tú estás aburrido, cuéntame lo que ocurrió. Es que tomé tus tens en preguntar y los estropee en el fútbol. Acá es una charla, un bate-papo entre dos hermanos, ¿tá? Entonces, aquí, a gente nota un contexto informal. ¿Por qué? Porque son dos hermanos, personas que tienen intimidad, tienen, probablemente, idades parecidas, ¿tá? Entonces, aquí, un preguntando para el otro, Juan, usted está triste, ¿está para abajo ahí? Conta para mí lo que ocurrió. Entonces, aquí, yo pegué los tus ténis sin preguntar, ¿cá? Y arrebentei ellos en el fútbol, ¿tá? Entonces, esta es la situación aquí, traduziendo para ustedes, ¿tá? Entonces, en este contexto aquí, cabe un tratamiento informal con la lenguaje, el uso del tú, que en español a gente llama de tútear. Por ejemplo, yo encuentro una persona aquí que yo no conozco, que es una persona que no es de mi círculo, pero ahí a gente conversa, a gente começa a relacionar bien y tal, y es común las personas preguntarles una para la otra, ¿puedo tú tearte? Significa, ¿puedo tratar usted de manera más informal? Y ahí a conversa puede seguir en un tom más informal, ¿tá? Entonces, ¿puedo tú tearte? Es una pregunta muy común que se hace cuando se quiere quebrar el gelo, ¿tá? Es una expresión que a gente utiliza en la lengua portuguesa, ¿no? Quebrar el gelo, o sea, ser más informal, ¿tá? Bueno, entonces, muy bueno, hablado de esto, ¿cierto? A ver entonces las actividades de los contenidos de hoy. Verbos hay y está, y también pronombres para tratamiento formal o informal en lengua española, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes tienen ejercicio 1, o ejercicio 1, Escribe hay o está en cada frase. Entonces, aquí ustedes van a analizar cada una de las frases, van a ver si ella, van a observar si ella está se referiendo a existencia de alguna cosa, o a localización, y van a utilizar adecuadamente hay o está. Bueno, en el ejercicio 2, ustedes van a completar con tú o usted, de acuerdo con el tratamiento, si fuera formal o si fuera informal. Entonces, nuevamente, ustedes van a hacer aquí una pequeña análisis, van a visualizar cada una de las actividades, ¿tá? Cada una de las cuestiones, perdón. Y van a ver si ese contexto es más formal o más informal, de acuerdo con la situación y de acuerdo con lo que vimos en sala de aula. ¿Cierto, mis queridos? Sobre esta actividad, entonces, ustedes pueden hacer aquella postaje, ya como de costumbre, tirar una foto y postar, o hacer en el propio Word y encaminhar de vuelta para nosotros. Bueno, mis queridos, muy buenos estudios a todos ustedes, agradezco por la atención en la clase de hoy, y tengan todos muy buenos estudios. Hasta luego.